ya se llenó y espero allí le falta ahí le falta todavía no hombre uno se comió no más uno se comió no más pero se tomó el atol sí al fernito también con los fernitos los gemillas sí están fernitos papá sí la mamá no la mamá ya murió ya murió la mamá la madrina de mi mamá mi mamá lo va a ver a don Moisés a ver sí como es padrino de ella ella tantito le dicen que está mal ahí va corriendo también todo enfermo pero ahí va ahí va a verlo a cada rato sí o ahí está preguntando por teléfono yo le pregunto al otro hijo a Toño sí es mucha gente es buena gente sí generoso generoso sí así es y a veces Dios Dios lo pone a prueba uno ¿verdad? sí a ver dónde es la fe de uno y a ver qué uno reniega pero uno nunca tiene que renegar no no uno siempre tiene que darle gracias a Dios hasta por las cosas malas que le pasan sí sí porque son parte de la de la preparación para la fe de uno sí 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 ya ha trabajado usted y está trabajando pesado ¿por qué? sí 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 yo voy a sacar toda esa ropa ahí al sol para que se me seque y tender la otra que voy a lavar ya le lavé la faldita sí ahí está la otra camisa tendida la que le lavé ayer ya la entró ¿verdad? ¿no? y le di lo primerocito sí más tarde vamos a ir vamos a si salimos a la a poner el suero vamos a pasar a buscarle una salda por ahí aunque sea ya usadita porque para comprar la nueva sí está carita están caras sí están caras pero para mientras sí sí porque ya busqué vestido y no hay algo y ya ya hay vestidos pero usted no le quedan y son de pitas usted no usa eso sí de pitas andar así la pechuga enseñando la pechuga y ni tenemos pues sí ¿qué vamos a enseñar? sí 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 ah pues este vamos a ir a buscar el que es una saldita y le voy a buscar otro plumercito ¿de cuál? ¿de qué? ¿de qué? ¿de ahora? ¿de hierro? sí puro hierro es lo que le vamos a poner ahora sí para la anemia para la anemia sí pero ahorita se siente bien ¿verdad? ¿se siente bien? algo sí lo que tienes lo que siento es un menemión menemiento así ¿llenamiento? no débil así ¿debilidad? sí pero es por rato ¿verdad? por rato sí porque es que como y un temblor en todo el cuerpo y no siento fuerzas nada ajá pero es por eso es la misma debilidad pero poco a poco le voy a encargar una vitamina pasa un señor que me deja vitaminas fiadas a mí la voy a encargar pero se la va a tomar así como yo le voy a decir una todos los días pero no se la vaya a olvidar y ven adelante vamos a hacer un trato le voy a poner harinas para que lleve para que haga tolitos cuando ya se vaya ¿voy? y nomás usted se levante nomás usted se levante de dormir se lava la boquita las manitas siempre y hace un fresquito y se lo toma no vaya a estar aguantando hambre porque por eso le dan dolor aquí y le da vómito si es por la gastritis y por los ácidos que suelta ajá entonces usted no puede estar aguantando hambre que voy a comer a las 12 no lo primero que va a hacer es levantarse la base de la boquita las manitas hacer el atolito y venga pa' dejo ajá y después de ponerse el ojito como yo la bicha llego a la escuela me dejaba el primer toque allí y yo volando la comida como de tratar no porque mire si has fijado que no le ha dado vómito no vaya porque yo le estoy dando la comida a la hora nomás se levanta yo la pongo a comer o a toro entonces el estómago ya no está trabajando vacío ya tiene que comer ajá ya tiene como alimentarse ya por eso no le da vómito usted le da vómito cuando aguanta hambre por la gastritis por la gastritis y ese dolor es el que la pone así si eso por eso es que le cae la temblasón entiendo el pez si por eso y no siento por eso porque se baja el azúcar también se baja el azúcar que pasó venga venga ¿qué hace mamá? ¿qué hace mamá? viñite cosita que anda llevaba viñite si se baja el azúcar entonces usted lo primero que tiene que hacer es de esta bolsa le voy a poner esta bolsa la puede hacer en fresco o en ator en ator si ¿qué es esa bulla? vengan para acá las dos esto va a ir un chucho afuera un chucho vamos a ver vamos a ver yo no le prometo nada porque yo casi no tengo gente con mi ayuda yo siempre cuando hago algo es de los pocos días que yo trabajo mi dinero que yo invierto en la gente con mi ayuda por eso me dicen que no tengo nada pero no me importa cuando me muera no me voy a llevar nada no voy a hacer tesoros aquí en la tierra porque pues no no me van a hacer dinero nada entonces si primeramente Dios primeramente Dios algún día Dios me permita comprar un lote que tengo planes de ganar un lote para estar pagando algo que un día sea mío porque aquí alquilo y pues ya se fijo que es caro entonces este y así pues lleve quien lleve a la casa nadie me va a decir nada aquí tampoco no me dicen nada pero pero pues estoy pagando algo que nunca va a ser mío entonces eso es lo único es mi meta y hacer un rancho de lámina primeramente Dios algún día aunque ahora me a veces me da un poco de tristeza porque hace que no trabajo como antes si ajá entonces pero pues algún día primeramente Dios entonces lo que le quiero decir es que yo mi dinero por eso no tengo nada porque yo lo invierto en gente que lo necesita más que yo si entonces eso les vienes pues ayuda de enseñar todo esto si 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 entonces por eso le digo primeramente Dios pueda trabajar estos días me venga a trabajar luna lucero y pueda comprarle un barril y vamos a buscar a alguien que le jale por lo menos cada tres días esa agua si para la casa porque ya no quiero que ande allá por aquellos barrancos y se va en ese hoyo se calle se desquebraja quien la va a sacar de allí yo tan lejos allí no tiene quien la vaya a sacar no no tiene quien si no entonces vamos a ver si no lo vamos a poner de acuerdo con Jeremia yo le voy a decir a Jeremia que si alguien le manda alguna ayuda que hagamos eso que él si puede comprarle ese barril que se lo compre si 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 porque a él le mandan más ayuditas para usted si a mi no ajá entonces vamos a hacer eso primeramente Dios que Dios nos escuche si Dios nos escuche ¿está bien? luna lucero Dios ¿cuál de guerra es el revoluto que tiene? es que ahí andan los chuchos afuera si andan chuchos en la calle si es por eso si por eso es ya lo vamos a poner ya me voy a poner a lavar ah voy a cortar el monte verdad que hoy ya no se asusta tanto así si es que sabes la ha estado bañando con hierba del susto si por eso le he estado cogiendo el agua también si ya después se la voy a calentar pero ya no le voy a poner hierba porque usted mucho se asusta en la noche mucho se levantaba si si yo a cada rato vengo así mire la miro y si veo que está dormida salgo hay un temblor en el cuerpo aquí y otra en la revira con suerte fuerza de trabajar si pero es que mire mire Rosita ¿cuántos años tiene mire? 80 85 tiene 85 años entonces ya a su edad con lo que usted ha trabajado ya es normal que le duelan los huesitos y que estén perdiendo fuerza si mire si eso es hasta un milagro que usted ande caminando si porque yo a su edad no voy a llegar no yo si mucho a los 40 que llegue cuando haya me muerto yo no voy a aguantar no yo no voy a hacer vida entonces a su edad a la edad que usted tiene hombre anda parada todavía hay ancianos de su edad que ya no se levantan o ya no salen no entonces a su edad es normal que los huesitos le duelan y los desarrollos que usted tuvo cuando fue joven todo lo que usted trabajó joven si ajá entonces con los años ya sale eso sale todo lo que si entonces por eso los huesitos después los huesitos y los huesitos los huesitos le duelen si por eso y también la fuerza la va perdiendo si porque también el problema es que uno cuando está joven como se siente fuerte a uno no se cuida ni se vitamina ni se pone calcio entonces cuando uno llega mayor y los huesitos ya van madurando uno va perdiendo la fuerza le duele todo hasta el pelo le duele a uno pues si entonces es por eso es normal que le duelan pero pero ya si es un dolor muy intenso ya no verdad ya es otra cosa pero es normal que de vez en cuando usted tenga los dolorcitos en su cuerpo si pero mire hoy ha estado durmiendo yo anoche la venía a ver acá yo 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 la venía a ver si estaba ah pues no está dormida yo para la cama bien dormida bien dormida roncando no decía yo está dormida me voy a dormir y de allí venía otra vez y la miraba bien dormida otra vez o ya no se levanta tanto en la noche pero verdad que ya orina más ya orina más y ya no usted ha sentido más de orina ya casi que no verdad que no es que eso limpia la pilla urinaria le voy a comprar otras dos botellas pero se va a tener que tomar vaya en la casa hoy no la vaya a rinconar porque debajo de la cama no funciona no tiene que estar allá tomando vaya estos pibuy gran bulla que hacen si tiene que estar los tomando porque así no funciona es que algo mira si algo mira eso es animalitos son bullitos bullitos son bastante vamos a coger el ayot vamos a coger frijoles para tomar sopa de frijoles con queso si así vamos a comer en la tarde antes que antes que le vaya agarrar el dolor así que no siente fuerza en los brazos voy ya ponerse vitaminas buenas si a veces me pongo vea como poner ahora yo se puede poner si después me voy a poner cuando pueda si cuando pueda me voy a poner si me dijo la señora que necesito que me ponga me dio si así dijo que el día no le dijo a miguel tráigamela para ponerle esos sueros le dijo no quiere le dijo miguel si pero más delantito son buenísimos mire usted como anda ya casi corriendo si pero primero Dios se los vamos a poner si así es con la ayuda de nuestro señor jesucristo el primero en todo me llegando digo yo con un cáncer lo diablo me voy muriendo yo si y el que levanta no despide no despide no despide